Hola, bienvenidos a todos al blog Ganas de Hablar. Yo soy Cristina y este es un blog especializado para mejorar el español hablado con videos subtitulados con temas interesantes, gramática y también entrevistas a personas del mundo hispanohablante. Y hoy tenemos acá a Nora. Y bienvenida, Nora. Nos vas a contar, por favor, quién sos y, bueno, cuál es tu proyecto, tu iniciativa, dónde estás viviendo, todo eso. Hola, Cristina. Muchas gracias por esta entrevista y esta posibilidad de que me conozcan tus seguidores. Sí, yo soy Nora García, la librera de Leo Libros. Yo soy uruguaya, vivo hace cuatro años en Hamburgo y hace tres que tengo esta librería. Es una librería online de literatura en español. Y, bueno, la idea es esa, ¿no? Acercar a los hispanohablantes, a las familias literaturales, a todos los interesados en aprender y en acercarse al idioma español, literatura de calidad, libros que les entusiasmen, que les den ganas de leer, que les den ganas de seguir adelantando en el idioma. Y, bueno, más o menos esa es un poco la idea de la librería. Bien. Y, bueno, contanos otra vez cuál es el sitio web. ¿Cómo se llama el sitio web para encontrarte? El sitio web se llama leolibros.de. Es tan fácil. Leo Libros. Leo Libros.de. Leo Libros.de. Perfecto. Y decime un poquito, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo hiciste? Bueno, en realidad es bien simple. Fue una necesidad. Yo necesitaba leer libros en español a mis hijas y necesitaba leer yo. Claro. Y, claro, mi gran problema era que no sabía alemán y entonces no me sentía cómoda comprando en otros sitios web, porque las páginas están en alemán, no me sentía cómoda encargando en ninguna otra librería, como si fuera un supermercado, que tratan a los libros de manera tan personal, ¿no? Y entonces un día dije, bueno, necesito los libros, necesito libros de calidad, además, que me interesa la buena literatura, respeto mucho la literatura infantil y juvenil, y dije, bueno, me voy a armar yo la librería, y además voy a hacer una página web que sea amigable con los recién llegados a Alemania, con la gente panohablante, con las mamás que necesitamos leer español, a nosotros y a nuestros hijos, y quería facilitarle la vida a la gente, ¿no? Entonces, y bueno, creo que por ahí viene la idea. Después se fue transformando. Después vi que hay muchas familias biculturales que han dejado de lado el idioma español de sus hijos, un poco porque, porque sí, porque es el ambiente, sus niños se están creciendo aquí, y claro, empiezan a hablar en alemán, y el padre o la madre que habla español algún día empieza a contestar también en alemán, y se va dejando de lado. Entonces me encontré con muchos niños, mucha gente incluso adulta, que sus hijos no saben hablar español. Me dio como mucha pena, porque me parece súper importante que si estamos aquí como inmigrantes, no perdamos la idea y los recuerdos de dónde venimos, por qué vinimos, por qué estamos aquí, a dónde queremos llegar. O sea, es importante saber y recordar nuestras raíces, ¿no? Y el idioma español va a ser una de las cosas que nos va a unir a eso. Claro. Además, no hay que olvidarse que para los niños que viven acá, tener un idioma más, el idioma de la madre o del padre, es un regalo del cielo. Es un regalo del cielo, sin lugar a dudas, y además es totalmente fácil, totalmente accesible y lleno de aspectos. Es un regalo absolutamente especial, porque es el idioma de la madre, el idioma materno o paterno, pero es el idioma que viene del afecto, del cariño, de adentro, trae otras cosas. Claro, claro. ¿Y cómo haces para elegir la literatura? ¿Cómo funciona la cosa? ¿A vos uno te puede pedir el libro y vos ya lo tenés ahí? ¿Cómo es la cosa? ¿O vos lo envías por correo? ¿Cómo funciona? Bueno, yo tengo algunos libros aquí, que voy eligiendo a medida que voy investigando, que voy viendo, que me van llegando las recomendaciones. En general, voy pidiendo de a un libro, por título, ¿no? Los infantiles me los leo todos. Si me gustan, los sigo pidiendo, si no, no. No, porque si no me gustan, aunque hablen maravillas de ese libro, yo luego no puedo mentir, no puedo recomendarlo si a mí no me gustó. Hay veces que a mí no me gusta, pero a mis hijas sí que les gusta. Bueno, en ese caso es fácil, les puedo decir, bueno, a mí no me gusta por tal cosa, pero a mis niñas les encantó. Entonces, ese también lo puedo vender. Pero el que no nos gusta ninguna de las dos, yo no puedo engañar a nadie. Claro. Entonces, de a poco voy incorporando títulos nuevos, recomendaciones nuevas, y esas cosas. Claro. Es un ir viendo, ¿no? Es verdad que hay diferentes gustos. También hay gente que me escribe o me llama y me dice, ay, no, a mi niño no le gusta leer, o no le entusiasma, o le cuesta mucho. Entonces buscamos algo juntos, buscamos un tema en concreto. O, no sé, por ejemplo, a los niños cuando recién están empezando a leer, que tienen mucho más afianzado el alemán, y que está bien. Claro. Lo que, por ejemplo, yo les ofrezco es que lean cómics, pero no cómics de estos cualquiera, los de Disney, no, no. Cómics de buena calidad, de estos que los niños van leyendo, se van entusiasmando, van adelantando. Claro. Terminan con esa sensación, me leí un libro, porque los cómics, por ejemplo, los que traigo yo de... de España todos vienen en tapa dura, o sea, te dan una sensación de que, ah, mirá qué libro que tengo, ¿no? Claro. Y eso está muy bien, incentivarlo a los niños para que sigan leyendo, y se sigan entusiasmando, es lo mejor. O para los que están estudiando a la mano, la gente que está estudiando a la mano. Está buenísimo porque el cómic les ayuda a seguir entendiendo, gracias a las imágenes, las imágenes te van llegando, no necesitas llevando, no necesitas ir a cada rato al diccionario, vas comprendiendo eso. Por el contexto, por los dibujos, ya uno aprende muy rápidamente, ¿no? Es un buen material. Es un buen material para incorporar este idioma español nuevo, o para los niños que están empezando a leer, es muy bueno. O los libros bilingües, libros bilingües son una maravilla, porque tú podés ir leyendo, adelantás, mirás el otro texto en alemán, o en el idioma comparás alemán-español. Y además está genial, porque las traducciones no son textuales. Entonces tú podés comparar la manera de decir de una cosa, y cómo se dice en alemán de otra, totalmente distinta, aunque quiere decirlo mismo. Es maravilloso eso, la riqueza de ambos idiomas, es preciosa. Y irla comparando, es genial. Es genial, es una linda manera de aprender, ¿no? Muy bueno. Además con textos que son de una calidad buena, ¿no? O no cualquier cosa. Claro, es lo que busco. Porque en algún momento sí tuve acceso a libros en español, pero no me colmaba, no me satisfacía la calidad, ¿no? Claro. Y empecé a conectarme con el mundo, y empecé a investigar, hice muchos cursos, siempre estuve yo muy también conectada con la literatura. De hecho, en realidad soy bióloga de formación. Pero cuando elegí la biología, sí, soy bióloga. Ah, bióloga, bióloga. Entonces cuando elegí biología, en realidad estuve a punto de elegir literatura. En Uruguay nosotros tenemos que elegir, alrededor de los 16 años, por ahí, ¿qué queremos hacer? ¿Ciencias o letras? Y yo elegí ciencias. Pero en aquel momento me acuerdo que libré mucho, muchísimo, qué iba a elegir. Y las vueltas de la vida, mira, me han terminado aquí, en Alemania, y siendo el español, mi medio de trabajo. Genial. Bueno, me pasó algo similar a mí también. Estudié economía y terminé con los idiomas. Claro. Que es mucho más lo mío, mucho más, muchísimo más. Es lo que viene del corazón, digamos, como decías vos. Sí. Sí, sí. Y lo otro lindo además acá que, claro, como mi librería es online, yo tengo que ir hacia la gente. La gente, bueno, estamos conectados, por supuesto, por internet, por Facebook, por Instagram. Me pueden escribir al contacto, ¿no? De Leo Libros, a info, arroba, leolibros.de. Claro. Y mi idea es, allá hay una gran y una mega, y todo el mundo conoce la librería más grande online, ¿no? Pero no tiene un librero. Claro. No tiene alguien atrás que te escuche, y que intente entenderte, y que intente encontrar tu libro perfecto. Claro. Y eso es lo que vos ofrecés. Un contacto personal, vos como librera, que recomendás esos libros, ¿no? Claro, exacto. Eso. Eso. Y lo otro también, por ejemplo, hago muchos cuentacuentos, y voy a, por ejemplo, voy a las bibliotecas, o cuando hay mercados o hay actividades latinoamericanas, yo voy con cuentos. No sé, la idea es reunirnos, escuchar, disfrutar de una lectura en español, o disfrutar de un rato de cuentos en español. Qué lindo. No sé, que te entren todas esas historias por todos lados. Qué lindo, hermoso, hermoso, muy linda tu iniciativa, me encanta. A mí también, la verdad es una cosa que me hace feliz. Lindo, muy lindo. Y vos también tenías pensado en algún momento hacer un blog, o tenés un newsletter, ¿no? Para enviar a tus clientes informaciones de novedad. Claro, la idea en un comienzo, como es una librería online, era tener una newsletter y mandar. Y al comienzo lo hacía. Pero luego que también soy mamá, entonces tengo que mantener la casa, las niñas, la página web, la fanpage, Instagram, y no llego a todo. No llego. Entonces, lo que fui dejando de lado fue la newsletter, que es más fácil y más rápido publicar en Facebook. La fanpage de Leo Libros en Facebook también es, también podés poner leolibros.de y aparece. Y claro, no alcanzo a todo. Pero en un principio, sí, hay alguna publicación en el blog de Leo Libros con algunas recomendaciones. Pero ya te digo, básicamente movimiento, lo que muestro, lo que tengo, las novedades, las cosas las voy mostrando en Facebook. En las redes sociales, Facebook, Instagram. Sí, exacto. Bien. Súper, muy, muy interesante. Nora, me encanta. Bueno, me alegro. Y espero que entonces la gente que quiera aprender el español también pueda encontrar libros interesantes en tu librería. Sí, por supuesto. Seguro que algo encontrarán. Y si no, ya te digo, pueden escribir un mail a info.leolibros.de y decir, Nora, busco tal cosa. O lo que sea, ¿no? Y lo buscamos, vemos el precio, vemos si les sirve, y yo se los mando, si está todo bien, les mando el libro a su casa. Y es ese placer de abrir y encontrarte un libro en español. Perfecto, perfecto. Me encanta. Entonces, la dirección de correo electrónico era info arroba... leolibros.de Leolibros.de Exactamente, por supuesto, igual que el sitio web, claro. Y, Nora, y esta época, estamos en el mes de noviembre, a un mes de la Navidad, es una época ideal para regalar algo bonito. Qué mejor que regalar un libro, ¿no? Claro. Esos que quedan ahí, esos pequeños tesoros. Mirá, para Navidad, tengo algunas maravillas, este me llegó ayer, que es el de... Un paseo con Mary Poppins. Ah, qué bonito. Todo en español, Mary Poppins en español. A ver, subilo un poquitito. A ver, para que si lo bajamos así, ahí se ve. Perfecto, se ve, sí. Troquelado. Troquelado. Se ve que está hecho con mucho cariño. Es una edición preciosísima. Amorosa. Qué bonito. Una belleza. No sé si se logra apreciar, ¿no? El trabajo es una cosa maravillosa. Maravilloso, maravilloso. Podría ser ese, o por ejemplo, tengo Cien Años de Soledad, pero la edición ilustrada... ¡Qué belleza! Porque ella hizo 50 años de la primera publicación de Cien Años de Soledad. De Gabi García Márquez. Exacto. Qué belleza. Un clásico de la literatura latinoamericana. Absolutamente. Es un tesoro este libro para tenerlo, para disfrutarlo, releerlo. Es un tesoro realmente. Muy bien. Mirá, por ejemplo, puede ser un libro de Frida, Alba, ilustrado por Benjamin Lacombe. Este libro está forrado en tela. La tela está impresa según las ilustraciones de este autor. También es un libro atropelado. ¡Qué belleza! ¡Muy bonito! Son todos como tesoros. Son como tesoros. Todos son hermosos. Todos me gustan. Mirá, por ejemplo, tenés un libro de Feliz Navidad, que son canciones y juegos para Navidad, en español y alemán. Es un libro de... ¿Ese es de Mijuela Schwermann? Ya. Yo lo conozco. Sí. Yo lo conozco personalmente a Mijuela. Bueno, tendrías que entrevistarla. Bueno, quizás ya lo entrevistaré. Este libro es que yo hice un pequeño video de ese libro, tan precioso, que lo tengo en el blog. Sí, no me digas, lo voy a buscar, lo quiero ver, me encanta. Tienes que mirarlo. Es divino ese libro. Sí. Sí, 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 sí. Muy, muy amoroso. Por ejemplo, o una historia de la Navidad en Pop. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todo con el troquelado, con las... Divino es eso. Te estoy mostrando libros especiales, ¿no? Así para, de verdad, para... para regalar en Navidad. Sí. Es de unos cuantos más. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama el último, Nora? Este... Sí. Historia de la Navidad. La historia de la Navidad. Bellísimo. Este es un hermoso libro pop-up de Robert Zaguda, que es un genio en hacer libros pop-up. Es increíble las cosas que hace. ¡Linda! En español no hay mucho de él. Actualmente está este nada más disponible. Sí. Pero en inglés, por ejemplo, él sí que tiene muchas ediciones. Muchas cosas. Muy, muy, muy lindo. Muy lindo. Es decir, que es un doble tesoro. Por ser de Robert Zaguda, hay uno de los pocos que hay en español. La verdad. Muy bello. Muy lindo. Sí. Tengo este, Mia Miau, que es la historia de una... de una gatita, que es una cantante de tango. ¡Qué lindo! También cuenta mucho sobre el campo de Buenos Aires, de Argentina, que tiene mucho conmigo en el de Uruguay. Y es precioso. Por supuesto, es bilingüe, está genial para aprender el alemán o el español. Eso está muy bien. Para gente que vive en Alemania y que quiere aprender el español, tiene el texto en alemán y en español. Y además, esta editorial, que se llama Amiguitos, es de acá, de Hamburgo, hace mucho énfasis también en la parte cultural de América Latina. Entonces, cada vez que te cuenta, que te presentan un cuento, un libro, también te cuenta algo sobre la cultura de ese país. ¿No? Entonces, en este cuento te habla sobre Buenos Aires, sobre el mate, el asado, las poleadoras, el campo, ¿no? ¡Qué bello! Y otro, por ejemplo, que es Pablo Espiñatas, que la piñata de Pablo también es bilingüe, también es sobre 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 cumpleaños en un en un en un kindergarten que los niños son es un grupo muy multiculti, ¿no? Y y claro, entonces te habla un poco sobre las costumbres de México, las piñatas, o sea, como que intentan globalizar, ¿no? Y hacerte conocer no solo el idioma, sino las costumbres de ese país o de dónde se trae cada cosa y por qué. Es súper interesante. Precioso, precioso. Y te enteraste muchas otras cosas más. Es como viajar, ya lo sabemos. Es como viajar y leer es una forma hermosa de conocer culturas y de mejorar el idioma, todo, ¿no? Sí. Es divino. Se ve que lo haces realmente desde el corazón, Nora. Sí, la verdad que sí lo hago. ¿No? Te fascina. A mí me encanta también y me encanta la iniciativa y te agradezco muchísimo. Bueno, Cristina, un gusto, la verdad, haber hablado contigo. Sí, igualmente. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Nora. Bueno, Cristina, fue un gusto. Muchísimas gracias a ti. Gracias por la entrevista y, bueno, ahí será. Hasta pronto. Bueno, así, ojalá. Muchas, muchas gracias. Bueno, adiós. Adiós.